Hola, me llamo Alba y os voy a hablar sobre la mitarra. La mitarra es un instrumento musical de acuerdo a tu sala. Un máster subjetivo realizado en la casón, generalmente con un anuncio acústico en el templo de la tapa y seis puertas. El máster está construido con madera de cerro o de normal. Sus partes son clavijeros, máster, tía o cortina. En las guitarras modernas las clavijas están incrustadas y clavijeros metálicos. Pero en las guitarras anteriores las clavijas estaban incrustadas directamente de madera de clavijeros.